Los transportistas del aeropuerto mantienen una aceptable operación en estos momentos. ¿Les ha ido bien en esta temporada, a diferencia de otros años? Así lo señala su dirigente, Simitrio Manuel Peña Novelo. Mira, ahorita tenemos 33 vuelos, bajó la ocupación ahorita de los vuelos. Sin embargo, ahorita no estamos en una temporada baja, baja, como esperábamos en otras ocasiones. Aseguró que en pláticas que ha sostenido con las autoridades de la Secretaría de Turismo y la Asociación de Hoteles, se han coincidido en señalar que hay buenos resultados del trabajo de promoción que se ha realizado en Cozumel. Mira, de hecho, estuvo mucho mejor que años anteriores. Y ya ves que ahorita viene lo del Cedral, viene el medio Ironman, vienen las competencias de regatas que van a haber. De hecho, hemos tenido pláticas con los de turismo, los hoteleros. Entonces, estamos ahorita tratando de que Cozumel sea mejor. De hecho, esa es la intención, en que esto esté estable, que ni suba ni baje, como otras ocasiones de que nos hemos visto afectados. Peña Novello dijo que hay la expectativa de que la próxima temporada baja no sea tan baja como generalmente ocurre en estas épocas del año y que actualmente operan al 60% de su capacidad. Esperemos de que nos vaya mejor, esperemos de que la temporada baja no sea tan baja como otros años anteriores. Tenemos entendido que bajó esto, pero no mucho. No, no, ya estamos un 33 vuelos tenemos ahorita y estamos un 60 a 50%. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.